Música ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontraste acá? ¿Qué onda? ¿Qué haces vos acá? Nada, me quedé sin nafta. Tengo un auto acá de escuadra. ¿No me tirás? Por supuesto. Dale. ¡Qué gran! Gracias. Bueno saber que no solamente a mí me pasan estas cosas. Hace dos semanas, después que te fuiste de la fiesta con las mellizas, llegaron a casa unas escandinavas. Por acá a la izquierda. Eran danesa, sueca, se llevaban una cabeza. Y unos días después me las estoy llevando al barco de papá, que ahora me lo presta porque estoy trabajando con él. Y hasta ahí todo bien, todo fenómeno. ¿Y por acá? Sí, sí. Acá a la izquierda. Me las estoy llevando, las minas entregadas, locas con navegar, me quedé sin nafta. ¿Qué estás ahí? ¿No hay que tirar un arma? ¿Qué estás ahí, carajo? ¡Montá las manos! Ponete la capucha. Ponete la capucha. Ponete la capucha. ¡Pues pará, pará, pará! ¡Baja el arma! Ponete la capucha. Sí, 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 viejo, sí. Ven arriba que te vea. ¡Dale, dale! ¡Pará, pará! ¡Súbí la mano! ¡Túbí la mano! ¡Súbí la mano! ¡Dónde está la mano! ¡Dónde nos se van! ¡Dónde nos se van! ¡Vamos! ¡Macá la cabeza y entrá, carajo! ¡Está equivocando! ¡Nosotros no decimos nada! ¡Carajo! ¡Está bien! ¡Macá la cabeza! ¡Soltame! ¡Macá la cabeza! ¡Métete! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Alex. Sí, estoy bien, papá.